Viajas en el metro y se te acaba rápido el saldo de tu tarjeta, ya puedes recargar hasta 500 pesos. Si eres de los que viaja constantemente en el sistema de transporte colectivo metro y se te acaba rápido el saldo de tu tarjeta, debes de saber que ya puedes hacer recargas de hasta 500 pesos. Desde que se emitió la tarjeta de movilidad integrada en 2020, se ha logrado acceder a los diferentes medios de transporte de la Ciudad de México, tales como el metro, metrobús, cable bus, RTP, trolebus, tren ligero y eco bici con el mismo plástico. Recuerda que para recargar puedes hacerlo a través de los siguientes medios. Máquina de recarga, comercios locales autorizados, app de mercado pago. El uso de la tarjeta de movilidad permite a los capitalinos trasladarse por diferentes sistemas de transporte mediante un pago único y si todavía no cuentas con ella, puedes adquirirla a un costo de 15 pesos.